Buenas noches a todos, hoy tenemos el lujo de estar con Nadie Montenegro, jugadora de hockey, del Sporting de Mar del Plata, así que era primero, cuidado ahí se me fuiste me parece, ahí volvió, ahí volví. Te estaba presentando, jugadora del Sporting de hockey, Nadie Montenegro, así que date la bienvenida y preguntarte cómo estás. Bueno, muchas gracias primero que nada por invitarme y nada, todo bien por acá. Genial, y también bueno el agradecimiento de Deportes 2021 de la página por tu predisposición, por tu tiempo para que te conozcamos más y también conozcamos lo que haces, el hockey, de todo un poco. Y bueno, para empezar entonces quería preguntarte con el tema de la competencia y cumplimiento, cómo estás viviendo y cómo están viviendo la resta de tus compañeras el primero de 2021 actualmente. Sí, ahora habíamos arrancado bien por el tema de las fases acá en Mar del Plata. Medio que la pandemia acá en Mar del Plata empezó a empeorar, digamos, entonces tuvimos que suspender todo el tema del deporte y eso fue un bajón porque ya habíamos arrancado el torneo. Nada, le estábamos metiendo a Julio los entrenamientos y fue como un bajón. Así que nada, y por suerte ahora volvimos a fase 3. Estamos pudiendo entrenar y ahora, antes de empezar esta charla, me enteré que la semana que viene ya arrancamos el torneo oficial otra vez. Así que nada, muy contentas. Ah, buenísimo, qué buena noticia. Esa del torneo, como que nuevamente los objetivos vuelven a estar, ¿no? Antes, por la pandemia no se podía, pero de a poco como que se va normalizando nuevamente. Claro, sí, sí, sí. Totalmente. Y el tema, bueno, 2020, ¿cómo fue? ¿Fue medio complicado todo? Y fue duro, sí, porque también arrancar con todo el 2020 y que de la nada parezca esto, fue como encerrarte. Nosotros lo que hacíamos era, nos mandaban planes, los hacíamos en nuestras casas, metíamos zooms para hablar de, no sé, de hockey, de jugar entre nosotras, lo que sea, como para tener un poco de interacción entre nosotras, pero fue bastante duro, sí. Pasar de una cancha, correr en el club, a estar encerradas, fue totalmente diferente. Me imagino, pero bueno, el tema de estar en contacto con las compañeras, más allá de que sea habitual, era como tener ese tacto y no perderlo, ¿no? Era lo principal. Obvio, sí, 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 totalmente. No estaríamos juntas, pero bueno, tener, vernos las casas por Zoom, hacer lo que sea, está bueno. Claro. ¿Y vos ahí en tu casa tenías un espacio libre, digamos? No. ¿O estabas departamento? No, eso era lo malo. Yo no tenía un patio bastante grande como para decir, bueno, me pongo a jugar acá, no sé, no tenía un espacio tan amplio. Hacía lo que podía, obviamente, pero bueno, no, fue bastante duro, sí. Sí. Y el contacto con el palo y la bocha, que es algo fundamental, no lo podías tener casi. Poco y nada, sí. ¿Y cuál fue el momento en el que volvieron, más o menos? Y fue, más o menos, en septiembre, octubre. Bueno, volvimos al club solamente con físico, como para ir moviéndonos un poco, pero sí, más o menos por esos meses fue. Y bueno, después ya pudimos arrancarlo con palo, tranqui, pero más o menos por esos meses fue. Y había como un cierto protocolo, digamos, de dividirse en grupos, ¿no? Sí, 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 sí. Había días, a grupitos de, no sé, de 10, ponele, y sí, claramente con todos los protocolos. Al principio, sí. Claro. Y en cuanto a vos, digamos, cuando volviste a entrenar presencialmente, ¿sentiste un gran cambio en cuanto a lo físico, técnico? ¿O crees que te costó un poco eso? Sí, o sea, si bien, obvio que los conocimientos y esos no se van, pero pasar de estar varios meses encerrada sin poder estar con un palo, obvio que cuando volvés fue duro, fue como, no sé, decir, estoy lenta, estoy, no me salen las cosas. Pero bueno, era pasito, pasito, pasito. Claro, es como decir, estoy pesada, ¿no? No me cuesta demasiado, pero con el tiempo eso, ¿sentís que lo fuiste mejorando de vuelta y volver a hacer la de antes? Sí, obvio, sí, eso sí. Fue entrenamiento, entrenamiento. Así que... ¿Y este año jugaron algún partido amistoso o oficial? Sí, este año habían podido arrancar, bueno, primero con amistosos y después arrancó el torneo oficial. Creo que hemos jugado cuatro o cinco partidos y nos queda el último de la zona, digamos, porque este año el torneo fue diferente a lo que fue todos los años, fue como un todo contra todos y bueno, nada, y nos quedó un último partido, que no sabemos si ahora cuando volvamos lo tenemos que jugar, calculo que sí, pero hemos jugado cuatro o cinco partidos por el torneo oficial y bueno, después tuvimos que cerrar todo. Y ahora por suerte, como volvimos a fase 3, este sábado ya tenemos un amistoso, así que nada, eso está buenísimo. Genial eso. Viene bien para la preparación, ¿no? Para empezar el torneo con todo. Sí, obvio, sí, sí, nos hace falta. Y esos cuatro o cinco partidos que me dijiste, ¿cómo les fue? Empezamos, bueno, empezamos perdiendo el primero y nada, después nosotros los remontamos y estuvimos bastante bien, pero nada, teníamos un grupo nuevo también, teníamos que ir acomodándonos, pero después dentro de todo bien. Y me dijiste que tenían un grupo nuevo, ¿no? ¿Cómo es interactuar con las chicas nuevas, también asociarlas en el equipo, ¿no? ¿Integrarlas cuesta un poco en cuanto a conocerse en la cancha más que nada? Y al principio sí, porque no sabés, yo en realidad era yo la nueva, digamos, yo en realidad venía de otra línea, venía de la A y por unos problemas que tuve, nada, me bajaron a la B y nada, era yo básicamente la nueva. Pero sí, es meterte a un grupo nuevo que ellas por ahí ya tienen su juego y empezar ahí, ¿viste? Cuesta un poco, pero bueno, a medida que van pasando los entrenamientos o los partidos, nada, te vas adaptando. Y ya un poco, ¿no? ¿Tú tienes que estar en el coche? ¿A qué haces nosotros? ¿Siempre digamos el deporte o hiciste otros deportes? No, cuando era chica hice patín, pero viste, no, nunca me terminaba de cerrar. Gimnasia artística, pero viste, me aburría. Y nada, después, después arranqué con hockey y me enganché y dije, ya está, es esto. Y bueno, nada, y de acá seguimos. ¿Y qué fue lo que más te gustó, te llamó la atención, digamos, del deporte? Creo que tener un equipo, poder compartir con otros. Eso es lo que más te gustó. Entre compañeras, digamos, que no sea individual. Claro. Y sacaste muchas amigas del deporte, conociste mucha gente que hoy en día es importante para vos. Sí, 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 totalmente. Creo que eso es lo que más destaco, de ser un deporte en equipo, que sacás mucho con esta vez. Claro. Y con el paso de los años, ¿no? ¿Cuánto sentís que mejoraste vos en lo personal, en cuanto a todo, en la forma general? ¿Sentiste que hubo un cambio en vos y mejoraste bastante? Creo que sí, año a año creo que he mejorado. Aparte tuve bastantes experiencias que me ayudaron a mejorar y bueno, nada, eso me sirvió para lo personal, digamos. Claro. ¿Y qué fue lo que más sentís que mejoraste, que hoy en día lo haces bien y con el paso del tiempo eso como que rindió sus frutos? Personal, decís. Claro, sí, sea en la cancha. No, por ahí el tema de las habilidades o el momento de definir en el área, creo que eso es lo que más, lo que pude mejorar bastante. Que es lo que me ayuda también a desenvolverme en la cancha. Buenísimo. ¿Vos en qué posición jugás? De delantera. De delantera. Bueno, tenés que ahí empujarla, ¿no? Hacer el definitivo de la jugada. Sí, sí, sí. Por eso, totalmente. ¿Y siempre jugaste de delantera o jugaste en varias posiciones? Y ahora estoy medio que de volante también. Pero eso siempre fue atacar. Entre volante y delantera, pero siempre atacando. Imagino. Defender lo que defiendan tus compañeras ahí. Claro, que ya encargo eso, yo no. Sí. Vos sos más de lo ofensivo, vas en busca ahí. Totalmente, sí, es lo que más me gusta. Así que sí. Claro. Y llénome un poco al apoyo familiar que uno tiene. Se habla mucho de que el deportista, ¿no? O la deportista, en este caso, tiene el apoyo de la familia, que siempre lo bancan. ¿A vos siempre te bancaron? ¿Siempre te acompañaron a partidos? Sí, siempre a todos los partidos. Después en los torneos que ponen, si eran en otras ciudades o provincias, siempre mis papás estuvieron ahí. Pero sí, siempre tuve un gran apoyo familiar. En eso sí. Es como que es el primordial, ¿no? El principal para que uno siga su carrera anímicamente, como que se tira para arriba. Sí, es un empujoncito más también. Para ver que tenés ese apoyo, nada, es bastante indispensable. Y te quería preguntar ahora, ¿no? Con respecto a tu club, el Sporting, ¿cómo lo ves actualmente en tema, bueno, deportivo, infraestructura también? ¿Ves un club que saca buenas jugadoras, que es un club, digamos, importante? Creo que sí. Es un... La verdad que tiene un bastante... Tiene un buen nivel. Creo que el club es un lugar donde... Donde podés pasarte horas. Estando ahí, podés compartir momentos con tus amigas, porque es un club bastante grande. Y nada, eso está buenísimo. Y después... ¿Tiene varios deportes o...? Decime, decime. No, que si tiene varios deportes o solo el hockey. Eh, no, tiene rugby también. Después creo que hay básquet. Sí, tiene bastantes. Qué bueno eso. Y me iba a completar con alguien. Te interrumpí, perdón. No, decime eso. Decime, sí. No, que ibas a completar diciéndole algo más y... Y justo salte con esa... Ah, no, que iba a decir a nivel de hockey, que es uno de los principales, digamos, de los clubes. Tiene un bastante nivel ahí entre los más altos. Qué bueno eso. Y qué significa para vos el sporting, digamos. Qué valores te dio, enseñanzas. Y... El compañerismo, más que nada. Sí. El saber... De tener empatía, decir, bueno, ponerme en el lugar de la otra persona. Eso es... Es lo más importante, creo yo. Buenísimo. Y tenés algún técnico que te haya marcado, en especial, que siempre destaques? Eh... Sí. Tengo uno, tengo uno. Sí. El nombre... Germán se llama. Germán. Sí. ¿Qué fue lo que más te enseñó Germán, digamos, que vos destaques en especial? Eh... Lo que más me enseñó fue, no, a desenvolverme mejor en la cancha. Creo que me dio bastantes herramientas como para mejorar. Y... Y nadie le ponía todas las ganas. Y... Y bueno, nada, eso lo valoré un montón. Qué bueno. Y anteriormente me dijiste que habías jugado en otro club, o siempre en el Sporting. Eh... Sí, cuando no era más chica, eh... Había jugado en Pueyrredón. Es un club de acá también. Eh... Arranqué desde chiquita, desde... Creo que... Novena. Más o menos. Y bueno, y ya cuando pasé a séptima, el club medio que se... Eh... No me sale la palabra ahora. ¿Desenvolvió? Sí. Eh... Y bueno, y dije, bueno, eso ya es hora de cambiar. Y... De progresar. Y bueno, nada, y decidí cambiarme. Cambiarme de club. Sí. Y la posibilidad, ¿te llegó mediante una prueba o te fuiste a probar? Fuiste a un entrenamiento en especial y ahí quedaste, o cómo fue? Eh... Tenía una amiga que jugaba. Y... Y nada, bueno, me dijo, vení. Está... Mi idea era cambiarme, no sabía cuál. Estaba entre dos. Que eran los mejores. Eh... Sí. Sí. ¿Me escuchás? Ahora sí. Ahí volvió. Claro. Te decía que tenía una amiga del colegio. Que ella jugaba ahí. Y bueno, nada, mi idea era cambiarme. Estaba entre dos clubes, que era ese. Porque tenía a mi amiga. Y... Después el otro, que era Mar del Plata Club. Sí. Que era uno de los mejores también. Y bueno, nada, fui... Fui a Sporting por mi amiga, más que nada. Y me probé y me enganché. Y acá estamos. Y hoy en día, ¿qué edad tenés? Ahora 19. 19. Perfecto. Y tiene Clásico o Sporting. Tiene algún rival en especial que te guste enfrentar. Es el Mar del Plata. El Clásico es Mar del Plata, sí. Ah, mira. Bueno, era elegir entre uno u otro. Sí, sí. Era entre uno u esos dos, sí. Y se arma más linda los partidos con Mar del Plata siempre. Bastante picantes, sí. Y el historial, ¿cómo va? ¿Va parejo ahí? Y va parejo, sí. Lo que pasa es que tener un rival así, bueno, tener esa pica, nada. Siempre está. Están los partidos intensos así. Pero en el historial vamos ahí. Claro. Sí, imagino. Y con respecto, bueno, a jugar con gente o sin gente, ¿qué es lo que más cambia para vos? Hay una gran diferencia en eso, en escuchar griterío de la gente, ¿no? Del público, del público, bueno, local y visitante, a jugar sin público, a escuchar gritos de tus compañeras, eso en la cancha, digamos. Sí, cambia un mundonazo. Bueno, al gritar un gol, gritarlo con tus compañeras está buenísimo, pero obvio que es mucho mejor gritarlo con la tribuna. Así que eso medio que, no te la baja, pero es como que estaría mucho mejor que haya público, pero bueno, obvio que se entiende que no se pueda. Pero es totalmente distinto, sí. Claro. Es como decir, miro para afuera y están, no sé, mis amigos, mis papás, mis familiares, lo que sea. Es otra cosa. Es como que si te ven jugar, uno saca un esfuerzo extra, ¿no? Para jugar con más coraje. Sí, totalmente, sí, sí, obvio. Es mucho, es muy diferente. Claro. Y ahora yo no me opono a tus logros o experiencias que hayas vivido gracias al hockey y al deporte. ¿Tenías alguna en especial, algún viaje o partido que recuerdes? Experiencias. Tuve la posibilidad de participar de muchos seleccionados de acá de Mar del Plata. Y también la oportunidad de, gracias a eso, de conocer provincias o ciudades. Creo que eso es lo que más destaco de las experiencias que me ha dado el hockey. Sí. ¿Y tenés alguna, recuerda, si te haya gustado? ¿Cómo? Que se trabó justo. Uy, no, si tenías alguna provincia o ciudad en especial que te haya gustado, digamos, visitar. Visitar. Tucumán. Tucumán creo que, sí. Fue una de las más lindas. Qué lindo es. Qué bueno. Y ahí te tocó jugar, digamos, un mini torneo, algunos partidos. Sí, me tocó jugar un seleccionado que era de un torneo de cuatro días intensos. Pero sí, esto es bastante bueno. ¿Intenso lo decís? ¿Era un partido tras otro, así? ¿Eran seguidos? Claro, era tener un partido por día o algún día tener dos partidos. Pero fueron esos cuatro días bastante intensos. Sí, más que nada por todos los partidos que jugábamos. Claro. Y yo no me un poco ahora a la técnica en la cancha, ¿no? En cuanto a vos. ¿Qué creés que lo que mejor haces hoy en línea? Creo que el saber utilizar mi velocidad, más que nada para ir para adelante. Creo que eso es lo que más destaco. O sea, la velocidad, el sacar la diferencia a la defensora y ir para adelante. Eso, totalmente, sí, sí, sí. Y agregándole un poco de habilidad también, ¿viste? Porque si no, un momento que te quedás sin nafta. Sí. Y cuando te empare la bolsa, tenés que hacer algún lujito, ¿no? Alguna jugada lírica, por así decirlo. Obvio, sí, 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 totalmente. Yo en un momento que no se puede correr más y algo tienes que hacer. Y ahí, en cuanto al mano a mano, en el momento, tenés alguna jugada que siempre te salga, con la que siempre salís del apriete, digamos. Y por ahí levantar la bocha. Ah, sí, sí. Para pasar, para pasar. Eso sí, o el dribbling también. Eso. Claro, digamos, más o menos con el fútbol, levantarla por encima de la rival para pasar más fácil. Claro. Eso, totalmente, sí. Genial. Y con respecto a algo que quieras mejorar en la técnica. Y por ahí el tema de los pases, por ahí levantar más la cabeza o pensar antes de que me pasen la bocha, pensar el próximo pase. Eso podría ser. O sea, básicamente tomarte un tiempo más para decir que es el mejor. Y eso con el tiempo. Para tener más calidad en los pases, más que nada, sí. Tomarte ese tiempo para pensar y decir, bueno, la paso allá para obtener el mejor pase, más que nada. Claro, se entiende. Y el revés, ¿cómo lo venís llevando a cabo? Lo amo. ¿Sí? Sí, me encanta. Y digamos que es una de las cosas más difíciles, según me dicen a una jugadora de hockey, pero es como que tiene su cosa lírica, ¿no? Sí, es difícil, pero nada, tuve la, o sea, si lo practicas, sale. Es cuestión de práctica. Yo, por suerte, tuve la posibilidad de aprenderlo desde muy chica y, bueno, nada, obvio que van pasando los años y lo vas mejorando, pero nada, es cuestión de práctica. Obvio que todo es difícil, pero nada, si le pones ganas y tiempo también, obvio que lo podés, podés obtener esa posibilidad de aprenderlo. Sí, seguramente. ¿Y tenés alguna referente o algún referente en el hockey, en el deporte, en la vida? En el hockey, puede ser lucha y mar, pero porque es la más capa, ¿entendés? Sí, sí, como que está ahí arriba, como tal, y después las que le siguen. Claro, sí, no, aparte de las ganas que le pone, bueno, que le ponía, en su momento, nada. Sí. ¿Y hoy en día alguna de la actualidad? No, la actualidad no. No, lucha como la máxima. Lucha y lucha. Si te gusta mirar el hockey, le dejamos ahí, pasa palabra. Perfecto. Y quería preguntarte ahora con respecto a unos objetivos a corto y largo plazo, ¿tenés alguno en el hockey y en el estudio? ¿Hacés estudiando alguna carrera en especial? Sí, estoy estudiando educación física. Creo que está bastante relacionada. Igual recién empiezo, así que nada, paso a paso, como todo. Y con respecto al deporte, no, creo que también voy paso a paso viendo lo que sale. Obvio que en algún momento quisiera irme a jugar a otro país, pero bueno, eso lo voy a ir viendo a medida que vayan pasando los años. Obvio que quiero, pero bueno, también hay que dar las posibilidades y eso. Pero creo que ese sería, por ahí, uno de mis objetivos. ¿Algún país en especial? ¿Una ciudad algo en especial o lo mismo, digamos? No, por ahí iría más por Holanda. ¿Holanda? Sí, o por ahí algo más tranqui España, como para ver qué onda. Pero Holanda sería, creo que uno de los mejores. Ah, lindos países elegiste. Sí, sí. Pero por ahí el más tranqui sería España, como para ir viendo cómo es la experiencia, más que nada. Aparte porque conozco gente que se ha ido y nadie que les ha ido muy bien. Así que nada, uno también quiere tener esa experiencia. Sí, aparte en Europa en general, digamos que se puede vivir del hockey, ¿no? O sea, del deporte en general, pero en este caso del hockey es como que sí se puede vivir. Claro, ¿no? Y aparte también conocer, ¿viste? Yo no he ido a países así de Europa y eso. Así que nada, poder conocer y también aparte jugar el deporte, creo que sería lo más lindo. Bueno, ojalá que lo puedas lograr entonces en un futuro, se te puede dar. Así que con constante. Sí, esperamos que sí. Bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces hemos llegado al final de la entrevista. Espero que la hayas podido pasar bien. Bien, contestaste todo un poco. Así que nada, agradecerte y espero que te hayas sentido cómoda, que es lo más importante. Sí, obvio. Me sentí súper cómoda. Y nada, bueno, nada. Quiero agradecerte a vos por tu tiempo y bueno, gracias por haberme invitado. Bueno, un placer de mi parte haberte entrevistado. Al final se pudo, ¿no? Mediante la llamada, pero... Puedo, pudo. Sí, sí. Así que bueno, agradecerte nuevamente y agradecimiento de Todo Deportes 2021 también. Y te agradezco mucho éxito para lo que se viene y estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Ah, tenés saludos a quien quieras dejar antes de terminar. Ahí en especial es tu momento. A mi mamá, que me pidió que la nombre. A tu mamá. ¿El nombre de tu mamá? Silvia. Silvia. Bueno, genial. Le mandamos un beso. Sí, sí. Ahí lo va a ver seguramente después. Así que saludos enviados. Así que nada, chau, Nadie. Estamos hablando. Dale, nos vemos. Sí. 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 Gracias.